Hola, me llamo Eva y estoy estudiante a la ICC desde enero. Estoy de Francia y vivo en Lille en la Universidad Schema y tengo la suerte de hacer un intercambio a la ICC en Cali. Me gusta mucho, hace un mes que estoy aquí, tengo la oportunidad de bailar salsa, de ir al gimnasio. La universidad es muy buena, los estudiantes es muy agradable y también los profesores que nos ayudan en todas las lecturas. Me gusta mucho y espero que voy a pasar un muy buen semestre aquí. Tienes que venir también.